Hoy robaré todos los coches de Kart en GTA V Esos emojis que están aquí son el nombre de un coche de la película de Kart Si logras adivinarlo, deja tu me gusta en este video Y por cierto, suscríbete porque solo hoy el botón cambia color azul como Dynoco Ahora me preparo, a ver, a ver, a ver Yo creo que ese está super bien, vamos a ir con muchísimo cuidado, perfecto Ahí está un tipo, me ha visto, me ha visto, acabo con los tres ¡Oh! ¡Soy re buenísimo, bro! ¿No hay nadie más? ¿Hola? ¡Oh! ¡Wes! Ok, listo, tengo el vehículo Perfecto, ahí viene la poli, ahí viene la poli, bro Yo voy a colocar esto por ahí y en 3, 2, 1 ¡Ahora! Y vámonos directo a la casa Ok, perfecto, estoy llegando a mi casa, creo que lo puedo perder ¡Presúrate, presúrate! ¡Oh! Vamos a ver, por favor Estoy oculto, estoy oculto ¡Vamos! ¡Oh! ¡No manches! A ver, salimos de aquí, guardo todo esto ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué tal? ¡Buenas! ¡Buenas! Oigan, voy a llegar a ponerme gas super rápido Ok, perfecto Me estaciono por aquí ¡Eh! ¿Qué está haciendo ese tipo? ¡Oh! Ok, ahí está el siguiente auto ¡Eso fue pura suerte! A ver, a ver, a ver, a ver Ese señor solamente está haciendo lagartijas ¡Ánimo, bro! ¡Ánimo! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Una, dos! ¡Una, dos! ¡Oh! Aquí está, vean esto El señor está comprando ahí en la tienda Vean, ahí está el tipo Ahí está el tipo adentro ¡Hola! ¡Hola! ¡Me vio! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Voy a reventar esto Voy a reventar esto ¡Eh! Ya se fue el señor que hacía ejercicio En 3, 2, 1 ¡Toda la pandilla! ¡Vean eso! ¡Toda la pandilla venía ahí! ¡What! Vamos a ver si cabe en la puerta ¡Sí! ¡Sí cabe en la cochera, digo! Aquí está adentro El tomate Vestido de Navidad Porque ya mero es Navidad, obviamente Siguiente objetivo Un objetivo bastante difícil de conseguir el día de hoy Porque este es uno de los más prestigiados Es uno de los más cuidados Así que si saben cuál es Coméntenlo ahora mismo Y quiero que vean nada más esto Me voy a bajar de mi moto Voy a lanzar el dron para enseñarles Obviamente de lo que estoy hablando Y ahí está Ahí está el vehículo más especial De todo Cars 1 Así que vamos a entrar por él ¡Esperen! Tiene seguridad Ya, ya me daba Ya me daba Ya me daba Tres Ok Va a ser fácil esto Me preparo en este preciso momento En 3, 2, 1 ¡Ahora! ¡Uh, uh, uh! ¡Ahora! ¡Ahora! Y por último ¡Ahora! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Soy re buenísimo, bro! ¡Uh, uh, uh! ¡Vámonos! ¡Perfecto! ¡Llegamos! Y aquí están ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Corran, gente! ¡Corran de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos todos! La policía ha llegado Pero... ¡Vengo preparado, papu! ¡Tres, dos, uno! ¡Uh! Nos subimos al poderosísimo Dainaco ¡Oh! ¡Madre mía, bro! ¡Madre mía! ¡Esto está Re épico! La policía me sigue aún Pero... En 3, 2, 1 ¡Cucha! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Oh, rayos! ¡Oh, oh, oh! Tranquilo, caballo Tranquilo Lo dejamos por aquí ¡Eh! Aquí sigue mate ¡Perfecto! ¡Me, me, me, me! Lo estaciono por ahí Lo dejo ¡Wow! ¡Está sumamente Épico! ¡Ahí viene la policía! ¡Oh, rayos! ¡Chop, acompáñame! ¡Vente, hermanito! ¡Vente! Nos vamos a llevar a Chop Por el siguiente vehículo Ya he perdido a la policía Eso está perfecto Estamos entrando al barrio De los mexicanos, ¿no? ¡What's up, bro! ¿Qué onda? ¿Qué rollo, brother? ¿Qué onda? Y el lugar que vamos Es por esta zona La zona industrial, ¿no? Está justamente por aquí Estamos llegando a la zona Ahí está ¡Ah, su mecha! ¡Uh! Vamos a ver Con el drone Cómo está todo por allá adentro ¡Ah! ¡Uh! ¡Ostras! Ese se quemó, ¿eh? Tiene bastante seguridad Pero aquí lo tenemos ¿Saben de qué película de Cars Es este? Ahora sí está difícil la cosa, ¿no? Acá tenemos otro Pero sí hay Cinco personas Cuidando la zona, ¿ok? No se diga más Vamos a buscar la ubicación Más estratégica Y acabar con ellos Vaya, creo que la acabo de encontrar ¡Chop! Ahí, espérame, bro Ahí, espérame Voy a hacer esto súper rápido Les juro que en cinco años Que llevo haciendo esto Nunca en la vida Me había subido Aquí ¿What? Es una muy buena ubicación estratégica Ahora sí Se vienen No van a saber Ni qué les tocó Trens uno Ahora ¡Pum! ¡Pum! Y ¡Pum! ¡Hola! Me vio, me vio, me vio Viene uno, viene uno ¡Oh, rayos, rayos, rayos! No le doy desde aquí Tengo que bajar Tengo que bajar Ok, vamos a tener que hacer esto a la antigua Ahí va Ya fue Chop Ya fue Chop por la pelota ¡Listo, Chop! ¡Vente! ¡Vente, Chop! Agarramos el vehículo ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Chop! ¡Vamos! ¡Súbete, hermano! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Súbete! Que viene Chop conmigo Conseguimos esta misión a la perfección Y ahora nos falta Algo más por hacer Dejar el vehículo En la casa Obviamente Viene la poli Viene la poli Me tengo que apresurar Obviamente esto no cabe Así que nos bajamos Chop, ¿dónde estás? Ahora mismo A ver, vamos a ver Ahí está Perfecto Siguiente Tercero ¿Cuántos faltan? ¿Cuántos faltan? Son los trabajadores En la casa de Lister Ok, ok Hay otro por aquí Perfecto ¡Oh! Perfecto Finalizado Concluido Perfecto Ya no hay más, ¿verdad? Vean esto Así es como se ve el auto por dentro ¡Normano, hermano! La policía me está siguiendo Pero le piso yo Y nadie en su vida me alcanza, ¿eh? Si Kars no me alcanzó ¿Por qué la policía? Así que miren Yo voy a irme tranquila Ahí se mete con el Hudson Cornet ¡Uh! ¡Uh! Ahí está Lo acabo de ver Es que tengo una mirada sumamente profesional ¡Vean eso, hermanos! ¡Pum! ¡Hola! ¡Pum! ¡Ostras! ¡Pum! ¡Oh! ¡Oh! ¡No le di! ¡Oh! ¡Sí le di! ¡Oh! ¡Wow! ¡Vean con eso lo iban a transportar! ¡No puede ser! Con eso iban a transportar al auto que está justamente enfrente de mí ¡Vean! ¿Saben cuál es? Comentenlo ahora mismo ¡Oh! ¡Vamos! Ahora mismo Creo que lo he derribado, ¿eh? Creo que lo he derribado Vamos a ver Cayó justamente al lado de la casa No, ahí está Perfecto Derribado Yo me subo al auto ¡Vean esto! ¡Vean! ¡No manches! Le tengo que dar una vuelta ahora mismo Veanle un montón de autos aquí estacionados Que iban a correr Eso es una locura Y aquí está el helicóptero Vean, justamente Aquí van a poner el auto Lo subían con el imán Y vámonos ¡Vamos, eh! Aquí en la casita Fresquisito Mi autito A ver, a ver, a ver ¡Uh, uh, uh! ¡Bien! ¡Es buenísima! Vámonos en este El día de hoy Ahí está Perfecto Yo iré a ese lugar Y vean, aquí estamos de la paquetería Ahorita justamente estoy buscando Un camión bastante Genial Y ya lo estoy viendo Ya lo estoy viendo ¡Vean! Ese también es de Karts Pero es que no me lo puedo llevar ¡Ahí hay otro! Es que no me puedo llevar dos Porque yo vengo por el camión Que se ve ahí al fondo Que dice 95 Ahora Me voy a subir por aquí Para acabar con los tipos Que lo estén vigilando Porque obviamente va a tener seguridad Eso es Segurísimo Así que voy a subir por aquí Perfecto Me pongo en posición Con mi herramienta Para acabar con estos tipos Voy a llamar un poco la atención ¡Ah! No, sí Les dije Les dije O sea Esto era sumamente Importante Subir hasta la parte de aquí arriba ¡Oh! Vean esto El nivel de seguridad ¡Oh! No sabe la que le espera Este brother, ¿eh? Pero lo vamos a hacer Mucho más épico En 3 2 1 ¡Ah! ¡Hora! ¡Oh! No le pasó nada Con este sí ¡Oh! ¡No, manche! Salió volando ¡Vámonos! El tipo sigue ahí ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¡Pum! ¡Oh! ¡Uf! No se cae ¿Qué? ¿Están nosotros? ¿Dónde están nosotros? Movimiento, movimiento Detecto movimiento Mayday, Mayday Frankin ¡Nos lanzamos! Dos estrellas en este momento ¿Y cómo es que ese tipo no se cae? ¡Madre mía! ¿Qué? 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 ¿Qué es? ¿Qué es? Ok, perfecto Me subo al camioncito Vean nada más esto ¡Qué belleza, hermano! ¡Qué belleza! ¡Increíble! ¡Hermoso! ¡Epa! No se asusten No se asusten Todo bien, ¿no? Ahora sí Voy a llevarlo a mi casa Está súper padre Está súper, súper padre Solo que Estoy pensando ¿Dónde voy a poner esto? ¿Dónde lo voy a poner? ¡Viene la policía, por favor! Por favor, no No cabe No cabe Lo tengo que dejar aquí Lo tengo que abandonar Acercándonos a la posición Supuestamente era en un techo De un barco de carga Totalmente vacío Vamos a acercarnos lentamente Soy nervioso No lo sé, ¿eh? No sé por qué Algo me dice que Podría pasar algo ¡Ulala, bro! ¡Ulala! Sobrevolando la zona Creo que lo puedo aterrizar Perfectamente bien ¡Me han detectado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Ese helicóptero no aguanta tanto Así que me voy a apresurar Rápidamente A descender A estacionarlo ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡Franquín perfecto! Ahí había un tipo, ¿eh? Ahí había un tipo Voy a terminar con él ¡Pum! ¡Pum! Les dije que algo estaba mal Les dije Ya me estaban esperando Sabían que iba a venir ¡Uuuh! ¡Baby! El auto que vimos Cuando encontré a Mac Pero No lo podía obtener ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué no me podía llevar los dos? ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Preparado Estamos preparados Para saltar ¡Que pase lo que tenga que pasar, hermano! Yo no sé qué sucede en este momento Pero yo me voy a animar a saltar ahora mismo ¡Entré! ¡En dos! ¡En uno! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Florencio! ¡Salta! Perfecto Yo me estaciono por aquí Ahí está Miren nada más esta belleza ¡Está increíble! ¡Denle su like ahora mismo Para más videos de Aogue! Todo esto es una tienda japonés Todo esto es un... ¿Cómo se le llama? Un lote de tiendas Eh... Se me fue el nombre O sea Es un lugar lleno de tienditas Eh... Japoneses O chinas No sé qué sea Y vean nada más la belleza Que está aquí, bro Pero... No sé si tenga seguridad ¡Oh! Claro que sí tiene ¡Claro! ¡Ah! ¡Ostras! ¡Oh, hermano! Vamos a darle La verdad es que nunca había visto Que esta tienda era japonés O sea Todos estos locales No había visto que eran japonés Estoy bien Yo voy a bajar por allá Pero mejor voy a bajar por aquí Ahí está Perfecto ¡Me lanzo! ¡YOLO! ¡Y! ¡Bobo! ¡Oh! En mi cabeza se veía más bonito ¡Oh! ¡Oh! ¡Me impactan! Ahí está Ahí está Otro era por aquí Y otro justamente por acá ¿Dónde está? ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira cómo esquivo tus mentiras, bro! ¡Muéstrate! 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 A ver, ¿dónde está? A ver, le voy a dar un regalito En cuanto se vea ¡Uh! 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 Me subo al auto ¡Me ganamos esto, hermano! Recuerda justamente Donde era este auto Y es justamente Cuando Cars Va en el trailer Se queda dormido Y de repente Pasan estos autos No voy a contar más Por si no han visto la película Pero si ya la vieron Ya saben de qué estoy hablando Ahora ¿Qué voy a hacer? Voy a prender a la policía Justamente por aquí Me voy a ir a este estacionamiento Para ver un poquito mejor este auto Porque la verdad Es que Está bien chido, bro Está Está bien chévere Me encanta, ¿eh? Me encanta ¡Mira nada más! ¡Qué fresco! ¡Se mira mi pana Rabbit! ¡Uh! ¡La labro! ¡Vean esto! ¡El alerón! ¡El alerón está genial! ¡Me encanta, eh! ¡Me encanta! ¡No! Y más esta cachecita Que traigo en el auto ¡Súper cool! ¡Déjenle subo un poco! ¡Así es! ¡Así es! ¡Ya le bajo, ¿no? ¡Listo! ¡Wow, wow, wow! Está bien chévere Me gusta mucho La verdad Hay algo muy épico Que tienen que ver En este momento Ahorita me estoy dirigiendo Al lugar ¡Uh, uh, uh! Bueno, por aquí Paso por acá Cuidado, no me pinte señora Tranquila, tranquila Vamos pasando Golpe a vista Bueno, no hay nadie Perfecto, perfecto Perfecto Me subo por aquí Y ven nada más Lo que les quería mostrar Ahí está El mero, mero Y está trabajando, ¿eh? ¡Hora! Está arreglando ese auto ¡Wow! ¡Qué épico, eh! ¡Qué épico! Y estoy viendo Que tiene seguridad Así que ¡pum! Ahí está Perfecto ¿Eh? ¿What? ¿En qué momento? ¿En qué momento lo arregló? ¿What? Hace magia, ¿eh? Hace magia ese bro Ahí está su ayudante Pero bueno No es un problema para mí Ahora sí Perfecto Lo tengo ¡Wow! Lo pintó en un segundo Perfecto Me lo llevo por aquí ¡Uh! Salgo Perfectísimo Y allá tiene más seguridad Pero bueno No voy a pasar por ahí ¡Wow! Sí corre ¡Sí corre! ¡Cuán! ¡Vamos! Todos a mi garage ¡Ah! 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 ¡Perfecto! ¡Listo! 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 ¡Buenísimo! ¡Wow! No, no Esto está bastante bueno, ¿eh? Eh Les dije Quítense porque las podría atropellar Se los decía en serio ¡Wow! Vean esto Ahorita en este momento Estoy buscando el auto Que supuestamente Yo vengo a conseguir Yo creo que justamente Por acá Para que nadie Le encuentre Y voy a ir A la fiesta Aquí está el auto ¡Wow! ¡Vean esto! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Vámonos! Ok, tenemos el vehículo La policía está llegando a la zona Reviento a ese de seguridad ¡Oh, no! Está bien, ¿verdad? Está bien el vehículo Si podemos llegar a la casa Sanos y salvos ¿Recuerdan este auto? ¿Recuerdan este auto? Ahora hay que llevarlo a la casa ¡Quítese de mi camino! Y en lo que lo llevo a la casa Porque está demasiado épico Necesito que comenten ahora mismo En cuál película sale este auto Porque si eres el primero Podría salir en un próximo video Ahora hay que llevar este auto Demasiado cool A mi casa ¡Wow! Ahora me tengo que apresurar A meterlo a mi casita ¡Ahí está! ¡Claro que sí! Miren nada más La bestia, ¿no? Le llamo la bestia Vean eso Tiene como 300 bocinas por ahí Tiene más por acá ¡Wow! Está demasiado épico Y yo me voy a subir a mi auto Porque la motocicleta Recuerden que la dejamos justamente Pues donde conseguimos el auto Así que ahora Nos vamos de aquí ¡Run, run! ¡Ay, ay, ay! Ya me pasé del lugar ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No! ¡Te voy a pagar! ¡Te voy a pagar! ¡En serio! ¡No, no es cierto! ¡No le voy a pagar nada! ¡Me voy de... Bueno, voy a abandonar el auto ¡Ya no sirve! Me voy a meter a... Pues a este hotel, ¿no? ¡Ah, apartamentos! A ver Vamos a... ¿Que alguien me explique ¿Qué pasó aquí adentro? ¡Rollos! Aumentar que en ese lugar Pues había autos Por la parte de afuera Y sí Lo vi sumamente rápido Y dije ¡Ese es el lugar! Ahora ¿Dónde está el tipo? ¡Oh, se está ocultando Detrás de los arbustos! ¡Pedrito! ¡No, hombre! ¡Esa no fue buena idea, crack! Ahora Me tengo que mover Lo más sigiloso posible Hacia el lugar Vean esto Estas casas están increíbles Imagínense que el Tito Franklin Viviera aquí, ¿no? ¡Buenos días, gente! ¡Buenos días! Ahora Voy a saltar por aquí ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Lo he encontrado! ¡Perfecto! ¡Eso es demasiado bueno! Ahora Me lanzo por aquí Acabo con el tipo Que me dijo inútil ¡Inútil tú! ¡Pum! ¡Wow! Quedó totalmente Acabado Ahora Me subo A... ¡Wow! A esta combi Comenten ahora mismo también ¿De dónde es? ¿De qué película es? Mejor dicho ¿Qué te hace? Ahora Me tengo que ocultar De la policía Tengo que ser la persona Más sigilosa del mundo Para que no me encuentren Ahora Me voy a dar vuelta por aquí Me voy a meter por acá ¡Oigan! Esta gasolinera Parece de la de Cars ¿No creen? Oigan Es cierto ¡Oh! Ya perdí a la policía ¡Oh! ¡Wow! Esto está fantástico ¿No? Ya sabes Paz amor hermano Por cierto Esa misión fue demasiado fácil Y demasiado rápida Diría yo Ahora Vean esto Vamos a meterla aquí al garage Vamos a estacionarlo Obviamente el otro auto Ya se lo han llevado a reparar Dejamos esto por aquí ¡Wow! Vean Nada más La combi ¡Wow! Está demasiado épico Me encanta Ahora mi motocicleta ha regresado ¡Wow! Eso es genial Tenemos que ir a conseguir Un auto Y algo Demasiado épico Por acá también Y sí Aquí está Hemos llegado al lugar Me subo a este lugar Y vean esto Aquí está ¡Oh! Este avión Acaba de estrellarse Justamente por aquí Entonces lo que venimos a hacer Es A conseguir Un auto de bomberos Pero bastante famoso Aquí el problema Es que Hay policías Está la prensa Está todo el mundo Y puede que sea un poco difícil Llevarnos Robarlo de este lugar Pero lo voy a intentar Me voy a lanzar justamente ahora ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora Franklin! ¡Vamos! Tremendo fake No, voy a caer en el agua Voy a caer en el agua ¡No! ¡Franklin! ¡No sé nadar! Eh, bueno No ocupo nadar Ok, tendré que agarrar el que está ahí Pero en modo Demasiado Silencioso Nos subimos Nos subimos Nos vamos de este lugar ¡Vámonos Franklin! ¡Nos van a bajar del auto! No puede ser señora Señora No, no, no Pelee conmigo Por favor Me va a seguir la policía Me van a arrestar gente No me lo puedo permitir Señora Ya, por favor Relájese ¡Pum! Vamos aquí Tenemos Nuevo vehículo Ahora Todo el mundo Me va a seguir No puede ser Esto no es bueno Ahora Tenemos que escapar De este lugar Con nuestro increíble Y hermoso Nuevo auto De Karts Que comentan ahora mismo También De qué película Hogar Dulce hogar ¿Qué les puedo contar? Vamos a ver si cabe En el garage No Oh, ¿sí? No, no cabe Y era demasiado épico ¿No? Bueno, lo dejo justamente Por aquí Eh, yo creo que Ahora miré En el auto Porque Esto aún no termina Gente Esto aún no termina Tenemos que hacer Una misión Un poco Difícil El día de hoy Atentos Preparados Porque esto puede salir Muy Pero muy mal Y les voy a contar Por qué saldría muy mal Porque ya me hago del baño No, eso no era verdad No macho ¿Qué chiste este modo? Tranquila gente Tranquila Lo que estamos a punto de presenciar Es demasiado épico Demasiado profesional Que ya me pasé del lugar No puede ser Era por el otro lado Bueno, creo que puedo pasar por aquí Ahora sí gente Ahora sí Pasamos este lugar Eh, 3, 2, 1 Wow Eh, no, tampoco No era por aquí Eh, eh Esperen Era por acá Ya fuera de broma Si sabía dónde era Pero tenía que ocultar mi auto ¿No? Tenía que ocultar mi auto Y agarrar una ubicación estratégica Para poder completar esta misión Mira nada más ese truco Nadie se lo sabía Y luego saltas por aquí Y llegas al techo Vean esto No, la verdad es que no se puede Pero sí Miren El tito Edgar puede hacer lo que quiera Así que miren Ya estoy en el techo Y quiero que vean esto Quiero que vean esto Por eso les comentaba Que podría ser Muy, pero muy difícil Completar la misión Porque el auto está resguardado Por nada más Y nada menos Que la policía Pero miren El tito Edgar tiene todo bajo control Mira nada más Mira nada más Ni siquiera se la esperan estos pibos A ver, la policía ha quitado completamente En el olvido Ok, perfecto No me esperaba eso la verdad Pero ha resultado mejor de lo que yo pensaba Que vean el auto Comenté la versión de Cars ahora mismo Ay, no puede ser Cuatro estrellas No, 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 no Olé Tranquilo Vive Ahora Hemos llegado aquí a mi lugar A mi zona de segura Todos los coches de Cars En un solo video Si te gustó Dale like ahora mismo Recuerda que te puedes suscribir Antes de que el botón Cambie a color rojo Y por cierto Te dejo cualquiera De estos dos videos Y recuerda que es diciembre Estaré subiendo Un montón de videos De estos videos